Hola, soy Matt de Vallejo y estoy en Tantan Percusión para contaros brevemente en qué consiste el Yamaha EAD10. Este dispositivo está formado por dos elementos, un sensor que se engancha al bombo, que tiene un micro en XI y un trigger, y un módulo en el que se procesa esta señal para poder añadirle efectos y también se le puede añadir triggers adicionales o pads adicionales para disparar sonidos que vienen integrados en el propio módulo o sonidos que tú importes con un USB. Una de las mejores funcionalidades que trae el EAD10 es la posibilidad de conectar por USB al teléfono móvil para procesar el audio y grabar vídeos y subirlos fácilmente a redes sociales. Aquí os dejo con una selección de tres kits que he escogido para esta ocasión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.